Comienzan a llegar entonces a Lima los 18 detenidos por la policía en la ciudad de Tacna. Pasadas las 8 de la noche llegaron a Lima los 16 intervenidos en la ciudad de Tacna tras el mega operativo de la policía transfronterizo 2021 que permitió la captura de todos los investigados que se dedicaban al tráfico de migrantes haitianos y venezolanos en la frontera entre Perú y Chile. Se dedicaban netamente a pasar a extranjeros del Perú hacia Santiago de Chile, hacia Chile, hacia el país vecino de Chile utilizando documentación falsa, utilizando pases no autorizados, lugares no autorizados para el ingreso al país de Chile. En la investigación a cargo de la DIVIA y en coordinación con los carabineros de Chile se determinó la participación de dos suboficiales de la policía de las comisarías de Concordia y Camiara en Tacna, además de un trabajador de migraciones. También se detuvo a un ciudadano venezolano y una mujer peruana. Entre los más de 20 inmuebles allanados en las ciudades de Tacna, Arequipa y Lima se incluye una comisaría de la policía, una celda del penal Socavaya en Arequipa y otra en el penal Castro Castro en Lima, así como hospedajes. Se trata de una organización, en este caso los escorpiones de Santa Rosa, han sido capturados 16 personas, entre ellos un trabajador de inmigraciones, dos policías. La investigación de la DIVIA y la fiscalía se fortaleció tras la volcadura de un bus en Tacna, donde murieron dos haitianos. Allí uno de los inmigrantes heridos contó a la policía que les habían cobrado 150 dólares para hacerlos pasar de Chile al Perú por rutas no autorizadas.